Continúan desarrollándose las actividades en la Escuela Municipal de Deportes. Una de las actividades también que se imparte esta nueva temporada es el tenis. Los niños también participarán a lo largo de esta temporada en la competición de los judes. Sí, bueno, este es mi sexto o séptimo año como monitor de esta actividad. Y bueno, más o menos el número de alumnos se ha mantenido durante todos estos años que yo he estado. Pero este año, pues por suerte, contamos con cuatro o cinco niños más. Yo siempre he dicho que esta actividad, siempre lo digo, es una de las más complicadas. Porque requiere unas ciertas habilidades, que a lo mejor a ciertas edades los niños todavía no las están trabajando en los colegios, en la educación física. Pero bueno, yo creo que con un poquito de paciencia y adaptando todos los ejercicios a juegos y a situaciones más fuera de lo que son situaciones reales de tenis, pues poquito a poco se adaptan y aprenden muy rápido. A partir de noviembre empezamos con los campeonatos judes. Ahora este mes un poco es de preparación para ver a qué niños le hacemos la ficha, a qué niños quieren competir. Y a partir de noviembre ya empezamos la primera fase, que sería en Almendralejo. ¿Con cuántos niños, me decías, los niños que tenías este año, pero qué días son las clases de esta modalidad? Pues las clases son los lunes y los miércoles, de 4 a 7. Son tres grupos, uno de 4 a 5, otro de 5 a 6 y el de los mayores, de 6 a 7. Y bueno, ya los fines de semana, cuando empiecen en noviembre, un fin de semana al mes, pues es cuando salen a competir. Es importante, ¿no?, esta labor que se hace aquí con la Escuela Municipal de Deportes. Sí, hombre, yo creo que hay actividades que siempre han estado un poco más en un plan secundario al fútbol. Y bueno, pues esto quiere decir que ya los niños no optan solo por el fútbol y hay que potenciar este tipo de actividades. Y bueno, y eso es lo importante, que los niños se apunten y que cada año intentemos que haya más demanda por este tipo de actividades. Olvidemos que ya en esta modalidad de tenis, la Escuela Municipal de Deportes ha tenido alguna que otra campeona de Extremadura. Sí, bueno, de Sire Bravo, que es una de las niñas que más éxitos ha tenido desde que yo estoy aquí de Monitor. Ha quedado dos veces campeona de Extremadura y otras veces subcampeona. Y bueno, es una licencia para los niños porque se lo dice y a ellos les gusta, que es lo que les motiva, que van a salir fuera a competir, que van a jugar contra otros niños, para que salgan de la rutina, que siempre juegan contra sus compañeros. Y bueno, tenemos la suerte de que tenemos niños que se les da muy bien, que aprenden muy rápido y esperemos que este año y los próximos también consigan esos resultados como de Sire. Gracias.